Hola amigos y amigos del canal, yo soy Tony y hoy hablaremos del perro Comondor. El Comondor es una raza de perro guardián y pastora, originario de Hungría. Su principal característica es el peculiar aspecto de su pelaje parecido a una persona que lleve garglox, que cae formando mechones parecidos a los usados por los rastafari. El Comondor es un perro de gran tamaño y complexión robusta, con una estructura mínima de 65 cm hembras a 90 cm los machos y un peso de 40-80 kg. Es de las razas más grandes que existen. Además de su gran tamaño, su característica más sobresaliente es su pelaje siempre blanco, largo, grueso y que cuelgue en largos mechones que recuerdan a rastas o las cerdas de algunos tipos de fregona. El pelaje de un perro adulto se compone de una capa interna fina y una capa externa de pelo rústico que se combinan formando los ya mencionados mechones. Esta apariencia se obtiene de forma natural, aunque se requiere cierta ayuda para evitar los enredos. La longitud de los cordones se incrementa a medida que el perro crece. Tradicionalmente, este extraño pelaje protege al perro de los ataques de los lobos, que eran incapaces de morderlo a través de esta densa maraña. Al igual que la mayoría de los perros de pastoreo, el Comondor es un perro calmado y tranquilo. Siempre que la situación sea normal. En caso de peligro, defenderá valientemente los rebaños a su cargo. Este instinto se refleja también con su familia y territorio, a los que tiende a proteger. Fue criado para pensar de manera independiente y tomar sus propias decisiones. Es un perro afectuoso con la familia y gentil con los niños. Si bien desconfiado de los extraños, los aceptará al confirmar que no tienen malas intenciones. Es una raza muy atlética, capaz de saltar y atacar a cualquier depredador a fin de alejarlo. Y se ha utilizado exitosamente para defender los rebaños contra osos y lobos. Por su tamaño, fuerza y rapidez, es necesario que su dueño sea capaz de controlarlo. Por ello, es importante tener al animal y socializarlo para evitar que desarrolle tendencias agresivas. Por su historia, como un perro de trabajo, es una raza con pocos padecimientos congénitos. Y está sujeto a los mismos riesgos de salud que otras razas grandes, como la displace de cadera y la torsión glástrica. Puede parecer a algunos problemas, originados por su largo pelaje, que presenta consideraciones de higiene. El Comondor es una raza utilizada para rebaños y es muy efectiva y eficiente a la hora de realizar su trabajo. Y eso es todo amigos y amigas del canal. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Gracias. Suscríbete ahora mismo. Recuerda que es gratis y nos ayudas un montón. Dale click a la campanita para que te notifiquen nuestros nuevos videos. Comparte este video con todos tus amigos y déjame tu opinión en la caja de comentarios.